Que ya reaccionó, ya reaccionó Gerard Piqué a las declaraciones de Shakira. Qué triste ver esa imagen de Shakira en completo abandono. Quien rompe el silencio y sus palabras son como dagas al corazón. Familia me puse esta poética, confieso que lloré al escuchar su mayor acto de amor por Gerard. Solo puedo decirle una cosa a Gerard Piqué tras haber escuchado a Shakira. ¡Que pase el desnaciado! ¡Oh, Dios mío! De la comunidad latina hispana nos fascina. Ahora sí, ya reaccionó, ya reaccionó el desgraciado de Gerard Piqué. No solo ya era desgraciado por andarse besiando, paseando, besuqueando con la ahora novia Chia Pet. Porque así le decimos aquí, la Chia Pet. Y si no saben qué es un Chia Pet, aquí está la foto. Aquí se las dejo. Amigo me encontró la mejor muestra de lo que es un Chia Pet. Así le vamos a decir aquí. Y por toda España, por toda Europa, porque acaban de venir de París. Sino que ahora, ahora resulta que tras las declaraciones de Shakira, está reaccionando de una manera que es doble desgraciado, familia. ¡Doble desgraciado! Familia Lett, les confieso que he dejado de creer en el amor el día de hoy. Al escuchar esas historias, como que estás, sinceramente me dan menos ganas del amor. Ganas de renunciar por completo. El gran día llegó, Shakira por fin abrió su corazón y sin pelos en la lengua sobre su ruptura habló en la edición de octubre para la revista Elle. Y les digo una cosa, la revista se debe sentir súper privilegiada y entiendo por qué le dio la entrevista a esta revista, porque no es española. ¿Ok? Es más americana. Que no se la dio a Hola o no se la dio a una de esas revistas muy importantes que son de Europa. Entiendo por qué lo hizo, porque obviamente Gerard, pues es de ahí. Tal vez puede ser que toda Europa está a favor de Gerard y no a favor de Shakira. Eso lo entiendo. ¿Pero qué le digo? Esa entrevista está larguísima. Resumimos los momentos destacados. Amigo, me digo, voy a sacar, porque le digo de que era para... Se la recomiendo que la vayan a ver en su totalidad. ¿Ok? Pero Amigo sacó los momentos destacados para que podamos charlar y ver y poder comprender más a lo que está viviendo ella. Está llena de momentos. ¿Cómo les digo? No post wow. Porque así subimos con Amigo. No post wow. Así que, vámosle. Primero habló del cumple y de la salud de su padre. Luego charló un poco sobre su nuevo álbum y cómo la música la está ayudando a sanar. Dijo que para ella el proceso del álbum ha sido terapéutico. Y fue ahí que la persona que la entrevistó aprovechó para sacar la información sobre el piqué y la ruptura en sí. La primera pregunta sobre la ruptura fue, ¿dices que la música es de alguna manera una terapia para ti? Y precisamente cuando estás pasando por un momento difícil, ¿cómo aprovechas eso? Robótica hará la voz de Shakira. Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darle sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí. Pero también que tengo muchas cosas que decir. En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba, solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora estoy tan agradecida por mi trabajo. Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Y admirablemente, familia, la persona que la está entrevistando, se tomó el trabajo de corregirla y decirle, dignifica a la persona, como corregirla. No lo puedo creer, familia. No solamente esa mujer no ha querido hablar con nadie, darle entrevista a nadie, de repente te la da tu revista, y tienes que interrumpirla para corregir que use palabras neutrales. No, no les digo que a veces hay gente que no tiene ni mother, ni mother. Bueno, Shakira siguió contestando a esta corrección, y dijo lo siguiente, como toda una profesional, ¿verdad? Exactamente. Y siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz. Luego se le preguntó, o le expresó mejor dicho, nos gustaría hablar de este momento tan oscuro, te has referido a ello como si te hubieses ahogado. ¿Cómo te va con el proceso de separación? Shakira contestó. Oh, es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Am, y si, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24-7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, sabes. ¿Y cómo han lidiado con eso? Que sería la pregunta, ¿verdad? Debe ser increíblemente difícil para los pequeños estar lidiando con ello. Eso fue lo que contestó. Sí. Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la unidad de cuidados intensivos y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor. Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. Sabes. Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento. Esta es la entrevista más sincera que yo he escuchado de Shakira. Siento que está siendo tan transparente en sus respuestas, en su sentir. No está ocultando nada ni de sus pequeños. Muchos artistas dicen, ah, sí, nosotros lo mantenemos aparte de esos chismes, no lo dejamos ver las redes. Ella está siendo sincera en decir, es imposible. Sí, sus compañeros de la escuela, las redes sociales, la televisión. Es imposible. Su padre se ha estado, ¿cómo se dice? Paray, como que es desfile de moda con la chica, con la amante. ¿Cómo no van a saber los pequeños? Thank you, presumiendo. Familia, come on. Bueno, la cosa se puso buena, familia. Y la siguiente pregunta era, en ese momento parece que la batalla por la custodia con tu expareja se centra en dónde deben vivir los niños. Ese es un reflejo exacto de dónde están las cosas en este momento, ella contestó. Honestamente, el trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasiva para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado. Su pedido es casi imposible, familia, porque ella no es una persona privada, es una persona pública. Lo privado se mantiene en casa. No se anda uno haciendo show, besando a la novia en los conciertos, paseándola por toda Europa. No se hace eso si quieres mantenerlo en privado. Especialmente si son cosas legales que se hacen públicas. Imagínense, está abierto para el público, los juzgados, puedes obtener las demandas. Es público, es difícil. Les digo yo, es casi imposible lo que está pidiendo Shakira. Tendría que haber sido ella no famosa para tener esa privacidad. Es un lujo para una persona famosa pedir privacidad y tener la privacidad. Pues tienes que mantenerlo lo más posible privado para tener esa privacidad. Pues el reportero periodista, como usted le quiera llamar, entrevistador, se puso lanza, familia. Y quiso saber más. Preguntándole sobre la Chia Pet, que cómo fue que ella no quería terminar la relación, pero que fue sorpresivo para ella cuando Gerard quería. ¿Cómo ha sido asumir que ya no ibas a estar juntos? Y eso fue lo que ella contestó. Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este momento, cuando todo es tan crudo y reciente. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada, había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo. Incluso durante los primeros años de mi relación con Gerard y cuando tuve a mi primer hijo, Milán. Lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía dos meses. Incluso recuerdo darle el pecho en el plató de la voz. Pero una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasa. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, no. O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo. Esto es todo lo que puedo decir. Y ahora la gran pregunta. ¿Qué onda con te felicito? ¿Qué bien actúas? Era dirigido a Gerard porque el entrevistador le dice, es obvio que todo lo que dice la letra de la canción es lo que acabas de decir ahorita. ¿Qué onda? ¿Esa es la sensación que tenías de que tenías que dar una parte de ti durante esa relación? ¿Qué tal vez fue difícil de recuperar? Shakira le contesta. Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal. Luego le preguntan, nos preguntamos, ¿Cómo y hacia dónde crees que vas a avanzar? Eso fue lo que dijo. Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que agarrarte mientras lloras. Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una red de salvación en el fondo. Y esa red de seguridad la forman familiares y amigos. Y si has hecho las cosas bien, encontrarás esa mano amiga. La amistad, dicen, es la forma más pura de amor, y quizás la más duradera. Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente. Y allí numera ella que Will.i.am ha estado con ella a menudo en contacto, Chris Martin, Juan Luis Guerra, Alejandro Sainz, dice que son sus queridos amigos, que su apoyo la ha hecho sentir que no puede, que no, que puede estar sola pero no sentirse sola. Dice, también habla de que ha descubierto que puede estar sola, sin sentirse sola y que lo ha logrado manejar. Dice que no pensó hacerlo pero lo ha logrado y que no está tan sola porque tiene los niños, su familia, sus amigos que salgan en contacto con ella periódicamente. Ahora, la última pregunta fue si eso es suficiente por ahora y ella dijo de que sí. Dice, esperamos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa, dijo ella. Así, así terminó la entrevista. Pero, ¿saben qué es lo más chistoso, familia? ¿Saben qué es lo más chistoso? ¡Que pasa el desgraciado! Y ahí viene Gerard Piquet. Sí, familia, así como lo están escuchando, sale con que está enfadado por esas declaraciones que lo hacen ver, según mi opinión, mi humilde opinión, como una mierda que se caga en la leche tras verse en texto, en escrito, en voz. Y eso es para que me entienda. ¿Verdad? Hablamos, también aquí hablamos con palabras españolas. Así lo detalló un reporte del diario español ABC que no me sorprende que esté a favor de Piquet por el hecho de que sea español. Escribió, desde el entorno de Piquet refieren sorpresa y cierta decepción. ¿Really? ¿Really? ¿En qué posición? Díganme ustedes que una cagada como esa, disculpen que me ponga así, familia, porque estoy bien, bien molesta, va a salir con sorpresa y decepción. El periodista se llama Saúl Ortiz, quien escribió la nota, y apunta de que nadie entiende que, en plena negociación, Shakira haya detonado una bomba de similares características. Y que es que la ahora expareja ha mantenido reuniones para lograr un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, ya que supuestamente la cantante pretende irse a vivir con ellos a Miami. Denunciar astio, pero agitar el ambiente con declaraciones como estas parece contradictorio, y mucho más cuando ambos quieren y seguro logran un pacto de no agresión que garantice el bienestar de los menores. Así escribió este periodista Saúl Ortiz. Así, así de descarados, familia, así de descarados. O sea, que ella detonó una bomba y la bomba que él detonó con la amante, antes de esas declaraciones, díganme ustedes, no fue bomba esa. ¿Quién empezó a detonar las bombas? Una bomba se responde con otra bomba, familia, es simple. Díganme ustedes, en una guerra, si el contrario te tira una bomba, ¿tú qué haces? Le tiras otra, otra más fuerte. Así es la guerra. ¿O qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que la mujer estuviera ahí llorando, suplicando a los juzgados, pero mientras tanto, limpiándole la imagen al tipo? No, familia, no. Las cosas son como son. Lo único que puedo decir, Gerard, que te den por culo. Todo lo que voy a decir es eso. Ahora les toca a ustedes, familia Lips. ¿Qué opinan? Me encantaría saber qué opinan. Acuérdense de encender bien su llama color neón, para echar su comentario, que me muero por leerles. Me muero por leerles sobre este caso de Shakira y Gerard, que les digo de que me cago en la hostia, como dirían los españoles. Es todo lo que voy a decir hoy. That's it. Y otro caso también, que se fue al otro extremo, es el de Natalia. Alcocef. Tienen que ir a escuchar lo que dice esta mujer de las imágenes que muestra. No se lo pueden perder. Hagan clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!